Bienvenidos al programa Abogacía Digital, el espacio en el que confluyen la tecnología y el derecho, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Soy Paulina Morfín y hoy platicaremos de la corrupción y la tecnología. Para ello, contamos con la presencia de la abogada María Elisa Vera Madrigal. Ella es egresada de la Escuela Libre de Derecho, profesora de derecho penal en la misma institución educativa, cuenta con una maestría por la Universidad de Michigan y es hoy directora general de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción en la Fiscalía General de la República. ¡Comenzamos! La corrupción consiste en el abuso del poder en beneficio propio. Son múltiples las definiciones respecto de este tema, sin embargo, naturalmente encontramos siempre la presencia de tres grandes elementos. El primero es la existencia de una norma que establece obligaciones para las autoridades. El segundo, la presencia de dos o más participantes, siendo uno de ellos el agente corruptor, esto es, el que obtiene un beneficio. Y por otro lado, la autoridad que lleva a cabo el acto corrupto. El tercer elemento consistirá en el acto que se lleva a cabo de manera discrecional o en secreto. La comunidad internacional se ha venido preocupando por establecer una serie de convenios, acuerdos o tratados con la finalidad de prevenir y erradicar la corrupción en su país, de los cuales México forma parque. A manera de ejemplo, nos podemos encontrar con la Convención Anticohecho, emitida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Convención Mérida, emitida también por la Organización de las Naciones Unidas y finalmente una convención regional, la convención que lleva a cabo la Organización de los Estados Americanos, conocida como la Convención de Caracas. En nuestro país, todos estos instrumentos internacionales se han estandarizado con la finalidad de establecer todos estos elementos para prevenir y combatir la corrupción, de tal manera que el acto de corrupción se encuentra tipificado como delito a través de diversas modalidades en los códigos penales. Y finalmente, en mayo del 2015, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. El cual se establece como una instancia de coordinación interinstitucional en la que intervienen diversas autoridades para prevenir y reprimir los delitos relacionados con la corrupción y la corrupción misma. Esto ha dado lugar a la modificación de múltiples ordenamientos legales y a la creación de leyes en la materia. La tecnología ha jugado un papel sumamente relevante respecto de las autoridades para poder identificar, prevenir y combatir el acto de corrupción. María Elisa, muchas gracias por haber aceptado la invitación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para participar en este programa Abogacía Digital y platicar de un tema que bien conoces, particularmente pues todo aquello relacionado con la tecnología y sus vínculos con los actos de corrupción o también pues los esquemas para poder prevenir y eliminar dicho delito. Pues muchísimas gracias Pau por la invitación, de verdad que tema más oportuno, sobre todo en estas épocas en las que cada vez estamos más cerca de la inteligencia artificial en todos los aspectos de la vida. Pues muchas gracias. Vamos a comenzar platicándole a nuestra audiencia de una forma sencilla y clara qué es la corrupción. Ok, bueno, la definición creo que más generalizada de corrupción es la de, o más aceptada, es la que nos provee Transparencia Internacional y que es el uso del poder para un beneficio privado o para un beneficio personal. Me gusta esta definición porque no acota la noción de corrupción a un beneficio, perdón, a un deber, a una obligación o al uso de un poder público, es decir, también engloba el uso del poder dentro de instituciones privadas, de ahí que esta definición sea bastante amplia y oportuna también para incluir de aquí diferentes o hacerles saber a nuestro auditorio que la corrupción no solamente es algo que esté presente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Y pudiéramos hacer entonces, con base en esta definición, una distinción entre la corrupción, entre el ámbito público y el privado, o pudiera existir alguna clasificación de estos actos de corrupción? Sí, claro. Bueno, la clasificación también más aceptada normalmente es la de corrupción, la gran corrupción, la corrupción menor o de menor escala, y la corrupción política. Ahora, estos tipos de corrupción pueden darse en ambos sectores, tanto el público como el privado, y dentro del público también podríamos tener a su vez clasificaciones de corrupción, dependiendo de en qué poder de los entes públicos se da, sea en el poder ejecutivo, en el poder legislativo o en el poder judicial. ¿Y existen algunas características respecto del fenómeno de la corrupción? Claro, pues mira, independientemente de dónde se genere la corrupción, la característica número uno va a ser que la corrupción se comete en secreto, se comete tras bambalinas. Nunca vamos a ver un acto de corrupción sucediendo de manera pública, rara vez, ¿no? Y creo que ahí particularmente es donde encontramos la dificultad de su combate y la dificultad de su investigación, y por eso la importancia de las tecnologías de la información. Y este no es un problema que aqueja únicamente a nuestro país, es un problema que ha venido estando presente en diferentes jurisdicciones. ¿Qué ha hecho al respecto la comunidad internacional? Sí, como bien dices, Pau, este es un problema global, es un problema que está presente en todos los países, inclusive en países de los que solemos llamar del primer mundo. De ahí que existan varios instrumentos internacionales importantes para decirnos qué es corrupción y cómo es que la comunidad internacional debe combatirla. Por un lado está la Convención de las Naciones Unidas para el Combate a la Corrupción, por otro lado está la Convención de la OCDE, o la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico. Que también se conoce como la Convención Anticohecho, ¿no? Correcto, porque se enfoca en el cohecho internacional, es decir, en la entrega de sobornos a servidores públicos de países distintos para cerrar operaciones o transacciones internacionales. O sea, esto es, yo quiero como empresa mexicana obtener algún beneficio en el extranjero, en donde tengo alguna oficina o alguna filial, alguna sucursal, y entonces es cuando se lleva a cabo, llevó a cabo esos actos de corrupción para obtener el beneficio en otra provincia. Exacto, ejemplos muy sonados, por ejemplo, el del caso Odebrecht, que ha estado en muchas noticias desde ya hace unos cuantos años, donde una empresa brasileña precisamente realizaba actos de corrupción para conseguir contrataciones en distintos países de Latinoamérica. Y por último, la Convención Interamericana, que tampoco tenemos que olvidarnos, que es la Convención Regional, la que aplica nuestro continente, la Convención Interamericana, igual, para el combate a la corrupción. La Convención de Caracas. Correcto. ¿Es esta la convención que obliga a tipificar este acto de corrupción como delito? Sí, no solamente la Convención de Caracas, que por supuesto establece este deber, sino también la Convención de las Naciones Unidas establece deberes específicos para que los estados sancionen ciertas conductas de corrupción, algunas en el plano penal, es decir, como delitos, otras simplemente para que se sancionen o se incentiven en el plano administrativo. ¿Y México forma parte de todas estas convenciones? Es correcto, Pau. México forma parte de todas estas convenciones y por tanto tiene el deber de realizar cambios normativos y además establecer políticas públicas con la finalidad de dar cumplimiento a estas convenciones. ¿Y cómo es que lo ha hecho? Bueno, conocemos que hace algunos años hubo una interesante reforma constitucional para establecer el Sistema Nacional Anticorrupción, pero a nivel de legislación, ¿qué es lo que se ha implementado por parte del Congreso de la Unión? Como tú dices, Pau, la reforma constitucional para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción es uno de los mayores o de los principales cumplimientos que ha dado el Estado mexicano para demostrar a la comunidad internacional que tiene un compromiso sello con el combate a la corrupción. Ahora, ¿cómo ha trascendido esto a nuestro marco normativo? Principalmente con reformas al Código Penal Federal, aunque, ojo, ya existía antes un capítulo que sancionaba la corrupción de servidores públicos, cuando los delitos cometidos por servidores públicos y que se convierte después en el capítulo de delitos de corrupción. También se generan reformas en el plano administrativo, se crea la Ley General de Responsabilidad Administrativa que sanciona en el plano administrativo también los actos de corrupción y además otras normativas de carácter económico que también impactan o ayudan en la investigación de delitos de carácter de corrupción. Y en estas modificaciones, ¿qué papel juega la rendición de cuentas y la fiscalización de todos los recursos públicos por parte de los particulares hacia el Estado? Pues es muy importante. Por un lado, por parte de los particulares, como bien dices tú, ellos declaran, ¿no? Ante diversas autoridades, como por ejemplo las autoridades tributarias, cuáles son sus ingresos, de dónde los obtuvieron, ¿no? A dónde los destinan, los impuestos que pagaron por cada uno de sus ingresos y las deducciones correspondientes. Y esta información le ayuda a las autoridades a identificar, a hacer cruces de información para identificar posibles actos de corrupción o ganancias que pudieran ser de procedencia ilícita. En el plano público, es decir, en el caso de los servidores públicos, de igual modo, ellos rinden cuentas a la Secretaría de la Función Pública a través de sus declaraciones patrimoniales, a través de sus órganos internos de control también respectivos. Y esta información, de igual modo, se cruza con la información que se reciben en otros entes, como el caso de la Administración de la Autoridad Tributaria. Y, por supuesto, ya hablaremos un poquito más de esto, pero intervienen también otras autoridades, como la Unidad Inteligente Financiera, que es precisamente quien nos ayuda a juntar toda esta información. Pero la obligación de presentar alguna declaración por parte del funcionario público viene ya desde hace muchos años. Es correcto, Pau. Esta obligación ya viene desde antes. Lo que sucede con la reforma es que se generaliza esta obligación. Es decir, antes estaba limitada a funcionarios que ganaran de salarios medianos a altos, es decir, de cierto nivel. Y también por las funciones. Y también tenía que ver mucho con si fueran funciones sensibles o no. Antes, en otras palabras, los servidores públicos que se consideraban operativos no tenían que rendir esta declaración. Ahora, todos, no importa cuánto ganes, no importa que funcion hagas, todos tienen el debe de realizar esta declaración. Y, ojo, a veces creo que los servidores públicos tienen aquí a olvidarlo. Creen que es meramente declarativa, es decir, que no trasciende. Pero la realidad es que para las investigaciones de corrupción, claro que trasciende, porque esta es la materia de presentación. Claro. Es tu defensa, antes de que se inicie una investigación, el qué es lo que tú dijiste que lícitamente tenías. Y cómo es que después puedes acreditar efectivamente cómo lo compras. Claro, y cómo ha venido creciendo tu patrimonio. Exacto. Tú presentas tu declaración inicial, señalas como servidor público lo que has venido comprando antes de llegar al sector público, lo que tienes en tu patrimonio, y tendrías hasta cierto punto que ir acreditando que con tu sueldo te alcanza para haber comprado lo que tenías. Exacto. Y para eso, bueno, me imagino que la tecnología juega un papel sumamente relevante. Sí, digo, pues, de inicio, todas estas declaraciones se rinden en línea. Entonces, de manera que existen bases de datos importantes donde está concentrada toda la información que rinden los servidores públicos, así como la administración tributaria también reúne toda esta información. Y normalmente son estos entes quienes, mediante ciertos softwares, realizan cruces de información para identificar dónde hay alguna discordancia entre lo declarado, lo que se tiene, y lo que ingresó al patrimonio del servidor público a través de sus salarios, cuentas, etcétera, cualquier otra fuente que sea lícita. ¿Y cuáles serían las autoridades? Porque ahorita hablamos, por ejemplo, del Servicio de Administración Tributaria, platicamos de que toda la administración pública tiene que rendir estas declaraciones. Claro. ¿Qué autoridades son las que intervienen en este Sistema Nacional Anticorrupción y cómo interactúan entre ellas? Claro. Bueno, pues, de inicio está la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que es la que se encarga de realizar la investigación de estos delitos. A la Fiscalía, normalmente, las investigaciones, digo, son delitos que investigan de oficio, entonces pueden iniciarlos, investigarlos ellos mismos, pero normalmente vienen de una denuncia. ¿Y quién denuncia estos delitos, particularmente en el sector público, como bien dices tú? ¿Quién tiene estas bases de datos? ¿Quién concentra esta información y encuentra irregularidades? La Auditoría Superior de la Federación, que es quien audita a todo el Ejecutivo, a todo el Poder Judicial. Y, por otro lado, tenemos también a la Secretaría de la Función Pública, que también es quien encuentra información de los servidores públicos o sus bases de datos y puede realizar denuncias. Tenemos también a la Procuraduría Fiscal, que también puede realizar denuncias. Y, digo, hay otros entes que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción, que no necesariamente están involucrados con la investigación de delitos, pero que también realizan una parte importante. Que estas otras áreas están más enfocadas en la generación de políticas, en la generación de mecanismos de coordinación, me imagino. Y en la transparencia de la información, como es el caso del INAI, por ejemplo, es decir, en la rendición de cuentas, como decías tú, en permitirle al ciudadano que tengas esa información, siempre y cuando no encuentre algún caso de excepción, entre otras funciones. ¿Y es posible que un ciudadano pueda presentar una denuncia por actos de corrupción? Claro que sí, Pau. Cualquier ciudadano, cualquier persona, puede presentar una denuncia de corrupción. Si se trata de corrupción cometida por servidores públicos federales, está la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, que depende de la Fiscalía General de la República, que está integrada a la Fiscalía General de la República, y ahí pueden hacer caso de servidores públicos a presentar su denuncia. En el caso de actos de servidores públicos locales, está también su respectiva Fiscalía especializada en combate a la corrupción de la Fiscalía de la Ciudad de México, ambas aquí en la Ciudad de México, una ubicada en la Colonia Roma, la otra ubicada en la Colonia Doctores, las dos son Fiscalías que están, creo que muy céntricas, donde pueden abrirse los particulares. Y algo muy interesante, tú ya platicabas y te adentrabas en el tema de la tecnología, es que también existen plataformas que pone a disposición de los particulares la administración pública. Entiendo que hay una plataforma muy interesante en la que a través de la Secretaría de la Función Pública se pueden presentar denuncias. ¿Nos pudieras platicar al respecto? Sí, la Secretaría de la Función Pública opera una plataforma para recibir denuncias de carácter administrativo. Ojo, estas no son denuncias con las que se dé inicio necesariamente una investigación de carácter penal. Son denuncias que están... Bueno, es una plataforma que está creada con el sistema o buscando replicar este sistema de los llamados whistleblowers, que son mecanismos que se han establecido en otros países para identificar la corrupción dentro de las instituciones, tanto públicas como privadas. Y esto le permite a la Función Pública identificar si en alguna secretaría, si en algún ente público, existe un posible hecho de corrupción administrativa que tenga que investigarse. Ahora, la Función Pública no denuncia en automático a la Fiscalía General de la República, sino hasta que verifica que probablemente sí exista alguna posibilidad de un posible delito. Entonces, digamos, lo que se denuncia por parte del particular en este tipo de plataformas de Función Pública es únicamente un incumplimiento administrativo. Sí, sí podría ser. Como, por ejemplo, desde me negaron un servicio, me retardaron la prestación de otro servicio, o no me recibieron un documento, o no me han dado respuesta. Ese tipo de conductas con las que todos los días los particulares... Se pueden encontrar, ¿no? Encontramos en el servicio público. Pueden ser denunciadas a través de la plataforma de Función Pública y en todo caso, Función Pública determinará si es una conducta que se debe de investigar meramente en el pleno administrativo o si da lugar a un delito de corrupción y en su caso procederá a denunciarlo ante la Fiscalía General de Arduña. Oye, y platícanos, María Elisa, a mí me encantaría conocer respecto de estos sistemas que recientemente ha venido adquiriendo la autoridad en materia de investigación, sobre todo para detectar estos cambios en el patrimonio de las personas. A mí me llama muchísimo la atención cómo han aumentado de forma muy interesante las cifras, cómo son cada vez más los casos y yo no veo que esto se refiera a que hoy existe más corrupción de la que había antes, sino que considero que hoy existen mucho más herramientas para poderlo detectar. ¿Qué nos podrías decir tú al respecto? Claro, sin duda hemos avanzado mucho en el desarrollo de mecanismos para identificar los actos de corrupción. Como te decía al inicio, lo difícil de investigar corrupción es que son actos que se cometen a escondida, que se cometen por debajo de la mesa. Entonces, todas estas plataformas ayudan a la autoridad porque precisamente dejan huella de posibles actos de corrupción. Aunado al marco normativo, donde el marco normativo ya logró identificar al legislador, le ayudó ya a la autoridad a identificar cuáles son las áreas de riesgo o las operaciones que pudieran determinar o considerarse vulnerables y esto le ha ayudado a la autoridad de la mano de las tecnologías a crear precisamente softwares que están enfocados a esos sectores de riesgo, a ese tipo de operaciones que todos sabemos que normalmente son utilizadas para cometer delitos de corrupción o por ejemplo para el lavado de dinero. Y usados estos softwares en conjunto permiten a la autoridad identificar posibles actos de corrupción, no quiere decir que lo sean, pero que por lo menos ya nos permiten iniciar una investigación. Y es muy relevante esta participación reciente de la unidad de inteligencia financiera porque me imagino que puede cruzar todos estos datos con los que cuenta para darles a ustedes mucho más insumo o para brindar a la fiscalía un insumo mucho más robusto, mucho más completo con todos los elementos que ustedes necesitan. Claro, y la web funciona al final del día a través de algoritmos que le identifican posibles actividades criminales y también tomando en cuenta todos los parámetros que establece la GAFI para determinar cuándo o en qué sectores deberá de establecerse ciertos parámetros o parámetros que podrán ser indicativos de alguna actividad sospechosa. Correcto, porque este grupo de acción financiera surge precisamente para establecer estándares internacionales para prevenir y combatir el lavado de dinero. Correcto. Pero cuando estamos en presencia de un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues hay otros delitos precedentes que generan esta ganancia ilícita y uno de estos delitos pues efectivamente puede ser la corrupción. Y es precisamente ahí donde se vincula la corrupción pública con la corrupción privada porque muchas veces este beneficio que inicia como un acto indebido de la autoridad va a terminar construyendo un patrimonio que va a ser ilícito y que eventualmente se puede utilizar para cometer otros delitos. Pues qué interesante es este tema y sobre todo qué importante la existencia de las tecnologías de la información para que entre autoridades puedan lograr esta comunicación interinstitucional de la que tú hablas y sobre todo para poder llevar a cabo de manera mucho más eficiente las investigaciones. Pues qué bueno, espero que haya sido de utilidad la información. señor Pau, muchísimas gracias por la invitación, gracias también a la Barra Mexicana de Abogados por la invitación y encantada de estar aquí. Muchas gracias. Como pudimos observar, la corrupción se encuentra presente en nuestro día a día, no solamente involucrando al sector público, sino también al sector privado. Las tecnologías de la información juegan un papel sumamente relevante para la identificación y el combate de estas conductas ilícitas. Sin embargo, existe todavía un camino por andar a partir del momento en el que se incluye la colaboración por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y ya se incorporan diferentes políticas, procedimientos y programas que tienen que seguir no solamente las entidades financieras, sino también las actividades vulnerables para que toda esta información pueda ayudar a la autoridad persecutoria a que pueda perseguir los delitos relacionados con la corrupción. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión más de su programa Abogacía Digital y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como BMA TV MX. Hasta la próxima. Abogacía Digital y no se olviden de seguirnos en la próxima. Abogacía Digital de la próxima. Abogacía Digital Abogacía Digital Gracias por ver el video.